Un saludo muy cordial desde Roma, desde la Casa General de la Orden, San Pantaleo, donde Calasán se engendró, como todos ustedes saben, su proyecto, su sueño, las escuelas Pías, que hoy siguen trabajando con fuerza, con ánimo, con ilusión, por tantos niños, por tantos jóvenes, en tantos países y lugares de nuestro mundo. Grabo este mensaje a petición del equipo coordinador del Sino de Escolar y de los Jóvenes y del Movimiento Calasán, porque estos días va a haber unas reuniones con los responsables del proceso senegal de todas las demarcaciones por circunscripciones, por continentes. Va a ser una reunión en la que ustedes van a intentar trabajar en las propuestas que llegaron de la reunión de Oaxaca, cómo se va trabajando esto en cada provincia, qué pasos nuevos se están dando. Es decir, se trata de una pequeña actualización del proceso en cada lugar y también un cierto esfuerzo por marcar dirección para seguir adelante con este formidable proceso senegal que estamos impulsando. Le pidieron pues unas palabras y yo con mucho gusto lo hago y les ofrezco esta sencilla reflexión. Me voy a centrar en tres puntos solamente. Ya saben que siempre suelo centrarme en tres puntos, pero bueno, voy a intentar que sean tres puntos muy concretos y que sirvan para su trabajo. El primero, yo quiero recordarles que el proceso sinodal de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional y el Movimiento Calasán es y son una clave central de la Orden y de la Iglesia. El segundo punto que quiero hablar es cuál es el papel que ustedes tienen en todo este camino. Y en tercer lugar, me gustaría hablar de las líneas de avance que necesitamos y que son el objeto de sus reuniones continentales. La primera afirmación, por lo tanto, es que estamos delante de una clave central de la Orden. No solo es central porque estamos hablando de los jóvenes, de su proceso de fe, de su acompañamiento, de su educación. No solo es central porque estamos hablando de nuestra vocación y de la suya, sino que es central porque también estamos hablando de la construcción de unas escuelas PÍAS renovadas y ojalá más fieles a la intuición de Calasán y más servidoras del joven de hoy. Esto es lo que me gustaría insistirles, que ustedes deben trabajar siempre con esa mentalidad. Estamos construyendo escuelas PÍAS con mi trabajo en el proceso sinodal, con mi trabajo en la reunión de jóvenes, con el impulso del movimiento Calasán. Yo estoy construyendo escuelas PÍAS en el lugar en el que yo estoy. Estoy construyendo escuelas PÍAS en la provincia en la que participo. Estoy construyendo escuelas PÍAS a nivel de Orden. Por lo tanto, estamos construyendo iglesia y estamos construyendo el reino de Dios. Porque la escuela PÍAS... Queridos hermanos y hermanas, no es una cosa diferente de esto. Un sencillo, humilde, pero ojalá eficaz, instrumento de construcción del reino. Yo les invito pues a tener esta mentalidad de construcción de escuelas PÍAS. También les invito a tener una mentalidad de proceso. No estamos haciendo eventos o encuentros. Estamos impulsando un proceso que puede y debe provocar cambios. Cambios a mejor en nuestra realidad escolarcía y en nuestro dinamismo apostólico. Por lo tanto, la mentalidad de proceso, no de eventos aislados, debe ser conveniente en ustedes. La tercera razón por la cual este es un tema claro. Es porque hoy, como siempre, pero quizá más que nunca, es urgente acompañar a los jóvenes. Los jóvenes siguen necesitando acompañantes, maestros, educadores, testigos. Que les puedan entender, pero también que les puedan implicar. Que les puedan escuchar, pero que también les puedan provocar. Y que incluso les puedan anunciar. Cosas que no han preguntado, pero que las necesitan pensar y recibir. Es urgente. Este proceso de acompañamiento, por lo tanto, es urgente el servicio que ustedes hacen. Por eso, mi primera afirmación de las tres, o mi primer punto de expresión es esta. Estamos ante un tema clave y central de las escuelas públicas. En segundo lugar, el papel que ustedes tienen como responsables de la pastoral, con jóvenes, como responsables del movimiento Calasán, por el proceso sin eval. Me gustaría decirles que ustedes son responsables de un tesoro. Y esto es muy importante que ustedes lo escuchen y lo piensen. Son responsables de un tesoro que no es de ustedes. Ni es mío, ni es de los descolapios. Es de Dios. El tesoro es el proceso de fe de los jóvenes. Obviamente, los primeros responsables de su proceso de fe son ellos. Pero ustedes están enviados a acompañar ese proceso. Ustedes están enviados a reflexionarlo, a provocarlo, a hacerlo cada vez mejor. Por eso, ustedes tienen en sus manos un tesoro del cual no se endueñen, pero sí tienen responsabilidad en él. Yo les invito a que asuman ese papel con mucha alegría, con mucha responsabilidad, con mucha formación, trabajo en equipo y también con mucha, mucha oración. Para eso, les estamos convocando a estos encuentros continentales, para acrecentar esa conciencia de responsabilidad con su papel. Bueno, y en tercer lugar, el tema de sus reuniones. El tema de sus reuniones son las líneas de avance entre los procesos sinudales en cada provincia y en cada circunscripción y, consiguientemente, en el conjunto de las escuelas privadas. El nivel primero ya lo tenemos conseguido. Los jóvenes marcó prioridades y las dejaron muy claras en el encuentro de Oaxaca. Yo se las presenté al Papa en Roma. Son prioridades ya conocidas por un conjunto de la orden. Han sido leídas, reflexiones en muchos lugares. Ese nivel ya está. Ahora, estamos en un nivel segundo, que es el que ustedes van a hacer en estas reuniones, que es cómo se reciben esas propuestas y cómo se convierten en nuevos pasos adelante por parte de ustedes. Junto a eso, habrá un tercer nivel, que también va a ser ahora, en estos meses, cómo se convierten en propuestas a la orden y al capítulo general. Para que puedan ser trabajadas allá, en el capítulo general, en el que habrá jóvenes presentes. Y, finalmente, el cuarto nivel será que, después de ese capítulo, serán objeto de impulso, serán asumidas por todos, o trabajaremos para que sean asumidas por todos, y serán impulsadas y impulsadas adelante. Por lo tanto, propuestas por los jóvenes, recibidas por ustedes y reflexionadas, conjuntamente con los jóvenes, convertidas en propuestas a las escuelas privadas, y, finalmente, después del capítulo general, asumidas como líneas de avance e impulsadas en el conjunto del mundo escolar. Por eso, es importante el proceso que están viviendo y por eso es importante estas reuniones continentales y el proceso que pueda suscitarse después y que ustedes puedan y deben acompañar. Este es mi mensaje, por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, estamos ante un tema clave de la orden de las escuelas Pías. Ustedes son responsables de un tesoro extraordinario, vívanlo así. Y, tercero, hay un proceso organizado. Vamos a vivirlo, dándole importancia a cada fase y a cada momento, pero estas reuniones continentales que ustedes van a celebrar online en estos días son muy significativas. Bueno, quisiera terminar con un pequeño texto bíblico del Nuevo Testamento que a mí me gusta mucho citarlo cuando hablo a responsables de pastoral. Dice Jesús, en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, versículo 8, les digo la cita para que la puedan consultar, una frase que es impresionante. Si alguien se pronuncia por mí delante de los hombres, yo lo pronunciaré por él delante de Dios. Esta es una promesa, una promesa de Jesucristo. Y me gusta aplicarla a ustedes y al servicio que hacen, porque ustedes, queridos amigos y amigas, se están pronunciando por Jesucristo delante de los jóvenes. Tienen que saber que esto es así. Y la promesa que él hace, que hace el Señor, a quien se pronuncie por él delante de los jóvenes, es que yo también le pronunciaré por ti delante de Dios. Vívalo así, siéntanse enviados, bendecidos y sostenidos por Dios y siéntanse también responsables del tesoro que tienen en sus manos. Dios les bendiga, les fortalezca, les cuide mucho en su trabajo. Gracias por todo lo que hago. Adiós. Gracias. 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 Gracias.